que tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller del bonsai hoy vamos a hablar sobre el riego el riego es un tema pues que trae mucha controversia en algunos lugares en algunas literaturas y pues hoy quise tal vez profundizar un poco más en el tema y tomando como siempre en cuenta la opinión de todos ustedes que muy amablemente respondieron a la pregunta que yo hice en mi página sobre cada cuánto y cuánta cantidad se debe regar nuestros bonsai y voy a iniciar igual que el vídeo anterior leyendo las respuestas que todos ustedes hicieron y que se tomaron su tiempo los cuales les agradezco mucho y sobre eso vamos a ir sacando tal vez un concepto general que nos va a servir a todos nosotros a la hora de regar nuestros árboles y empezamos la primera respuesta que tengo es de andrés vargas que dice lo siguiente es algo dependiente de varios factores la primero la fisiología del árbol que se esté trabajando hay árboles de árboles que necesitan mayor rigor hídrico la segunda el entorno o clima en el que se tenga el árbol puede estar en invernadero o al aire libre ok fabián humaña dice riego según la demanda del árbol depende de lo seco que esté el sustrato y la humedad ambiente también influye el sustrato saludos saludos a fabián humaña andrés vargas también mil ovejero dice buen día mi taller de bonsai mi experiencia personal en lo que se refiere al riego es cuando los bonsais tienen seca la base y al colocar un palito observo que sale casi seco es el momento de regar no importa si es la época o no es la necesidad perfecto para nil muchísimas gracias sigo leyendo por acá déjeme bajar un poco dice che y roselo romero dice depende según mi punto de vista de tres factores principalmente la especie el medio ambiente en tu ciudad respecto a temperatura a humedad etcétera y el sustrato post data el contenedor también influye o la maceta si es de cerámica si es de barro común si es colador etcétera salud saludos a che y también muchas gracias por su respuesta andrey matarrita dice depende de varios factores el tipo de cultivo que necesite el árbol las necesidades de cada árbol pueden variar no es lo mismo tener un ficus shojin que un mame aunque sea la misma especie también cambian las necesidades del agua creo depende de me faltó aquí más depende del sustrato que tan seco se vea y de la especie cuánta agua necesite el tipo de sustrato también es un factor si es solo piedra volcánica necesitará más agua si es piedra volcánica con humus de lombriz u otro complemento la frecuencia de riego puede cambiar en resumen hay que estar pendiente del árbol y ver cuando necesita agua y cuando no el árbol nos lo dirá excelente andrey muchísimas gracias don carlos bautista dice lo siguiente pues depende del clima en qué tipo de maceta y tipo de árbol yo para comprobar si está muy seco el sustrato por dentro entierro un palillo para ver el nivel de humedad y así decidir regar ahorita en primavera por las olas de calor saludos desde méxico carlos un saludo enorme a méxico y a todos los que ven mi programa en méxico un saludo enorme don miguel ángel morales dice depende de la especie también varía según el clima si es muy seco o muy húmedo gracias don miguel por su aporte josué vargas dice yo riego en la mañana y depende del clima en la noche también sino solamente en la mañana ok perfecto don josué ricardo escarante me pone cuando la capa de arriba se empieza a secar perfecto ricardo muchísimas gracias héctor canz rivera pone cuando el sustrato lo indica perfecto don héctor y por último don sabi méndez pone cada vez que el sustrato se seca ok como pueden ver en la la tónica en realidad el concepto está muy muy general todos manejamos hasta cierto punto pues conceptos muy similares respecto a lo que riego conoce o implica lo que es regar yo rescate cinco temas o cinco tópicos necesarios para considerar en el riego antes de empezar quiero decirles que el regar es considerado también una técnica regar no es simplemente echar agua con una manguera o con una regadera o de cualquier forma por inmersión o por goteo no solamente eso riego es una parte súper importante en el cultivo de un árbol en este caso de nuestros bonsai junto con otros como lo son el abonado y otra serie de técnicas de cultivo y desarrollo de nuestros árboles pero parte del riego tiene que ver inclusive con la alimentación del árbol es algo que no se debe tomar a la ligera que no debemos simplemente agarrar la manguera y regar parejo todos los árboles aunque hay momentos y hay condiciones en las que se permite hacerlo de esta manera sin embargo deberíamos tener conocimiento por lo menos básico de estas cinco cosas que yo voy a hablar hoy la primera es el tipo del árbol en este caso a nivel de especie la segunda es el clima la tercera el sustrato o el medio de cultivo la cuarta es la maceta en la que se esté plantada del árbol y la quinta es la hora en la que voy a regar ok pondría una sexta que es la cantidad y voy a ponerla aquí para hablarla ahorita la cantidad de agua que yo debo darle al árbol entonces voy a muy rápidamente a desarrollar un poquito estos seis temas para que nos quede bien claros a todos y de alguna forma poder estandarizar mejor todos los conceptos que ustedes agradezco montones los que se tomaron el tiempo y poner sus conceptos sus experiencias y sus aportes entonces empezamos el tipo del árbol sumamente importante y en muchos de mis vídeos yo lo digo que es importante antes de no solamente trabajar el árbol conocer la especie con la que estamos trabajando porque eso nos va a permitir conocer sus necesidades nos va a permitir conocer sus cualidades sus características y con lo que podemos lograr del árbol no solamente en términos de cultivo sino en términos de diseño desarrollo y otra serie de temas que refieren al conocimiento de la especie hasta saber qué tipo de plagas más comúnmente atacan al árbol es súper súper importante conocer a fondo o todo lo mejor que se pueda el árbol o la especie con la que estamos trabajando incluyendo el tema del riego hay especies que necesitan más agua que otras voy a poner dos ejemplos muy comunes que todos conocemos ficus y juníperos o coníferas es lo mismo a nivel de ficus usted puede regar el árbol sin problema y el árbol lo va a soportar ojo mucho exceso de agua para un ficus lo que va a lograr hacer es podrir las raíces pero es un árbol tropical es un árbol que está adecuado está acostumbrado naturalmente hablando a una estación lluviosa por ejemplo acá en mi país en Costa Rica ahorita estamos en invierno y llueve prácticamente todos los días y una cantidad considerable los ficus están adecuados para soportar esa cantidad de agua muy bien las coníferas o los juníperos o los cipreses son árboles que se desarrollan en ambientes o en climas más áridos por lo tanto ellos absorben mayor cantidad de humedad por su follaje eso quiere decir que el riego de raíz no es que no es necesario simple y sencillamente que se puede controlar más o se puede distanciar más el tiempo entre riego y riego entonces yo no puedo regar de la misma forma un ficus como riego un junípero porque sus necesidades por especie son completamente diferentes entonces ese es el primer punto que debemos hacer conocer nuestra especie punto número 2 el clima no es lo mismo el clima del mediterráneo que un clima tropical no es lo mismo un clima donde haya una estación de invierno donde cae nieve que una estación de invierno como en mi país donde es un invierno es un invierno fuerte o lugares donde la temperatura es demasiado elevada o lugares donde la temperatura a nivel de humedad relativa es muy alta hace poco en uno de mis vídeos yo publiqué el cómo los ficus producían raíces aéreas si era porque yo estaba en la costa en un lugar cerca de Punta Arenas donde la temperatura y la humedad relativa son muy altas y eso provocaba que los ficus tiraran un montón de raíces aéreas aéreas si se convirtieran inclusive en raíces columnares entonces el clima influye mucho en las necesidades de riego que tienen nuestros árboles si es un lugar alto donde pasa lloviendo constantemente aunque no sean cantidades sino que el clima es húmedo que siempre por las tardes hay una leve llovizna eso va a generar mucha humedad en nuestros árboles y eso va también a indicarnos a nosotros que la necesidad de riego va a ser menor porque si no vamos a incurrir en hongos vamos a incurrir en problemas de podrición de raíces y vamos a tener una serie de problemas entonces el clima súper importante tercero el sustrato no es lo mismo tener una planta sembrada en medio orgánico como puede ser tierra hay varios tipos de tierra inclusive o como tener un árbol sembrado en sustrato al 100% o como decían acá en los aportes en la página un mix entre sustrato y algún compuesto orgánico debe conocer perfectamente el medio en el que tiene plantado su árbol y saber que tanta capacidad de retención de humedad tiene antes de ponerse a regar exactamente esa es la forma ideal por lo general cuando traemos una planta de un vivero vienen sembradas en tierra en tierra de cultivo, tierra de vivero que no es la mejor tierra del planeta pero es un medio en el que el árbol de momento está desarrollándose no es lo mismo regar un árbol que está sembrado en tierra que sembrar un árbol que está sembrado en sustrato porque la retención de humedad al estar en sustrato es muchísimo menor que al estar en tierra entonces posiblemente la mayoría de los problemas cuando atiendo clientes acá en mi taller es un problema en riego porque riegan en tierra y riegan todos los días no le dan tiempo al árbol de que seque esa tierra no dan tiempo que el ambiente la seque y que el árbol descanse haga usted la prueba y empiece a tomar agua tómese 2, 3, 4, 5, 10 vasos de agua y cuando ya no le entre más agua en el cuerpo trate de seguir tomando agua no va a poder lo mismo el árbol en un medio donde mantiene tanta humedad en las raíces lo que van a empezar es a ensancharse y por ende se van a podrir muy importante el sustrato segundo, perdón, cuarto la maceta, el medio en el que nosotros tenemos contenido del árbol si la maceta es de plástico si la maceta es de cerámica si la maceta es de barro si la maceta es un colador vamos a ver estos cuatro tipos maceta plástica la maceta plástica se calienta mucho al estar expuesta al sol por ende ese calor ayuda a la evaporación más rápido de la humedad que tengo yo acá internamente las macetas de cerámica las que tienen un glaseado obviamente mantienen un poco más lo que es el calor, la temperatura las de barro también mantienen más la humedad entonces el árbol también permanece más tiempo húmedo y si es un colador pues obviamente la humedad se va a evaporar muy rápido por la constante aireación interna que van a tener las raíces y eso unido a que si lo tienen colador también lo tienen sustrato muy probablemente se va a secar muy, muy, muy rápido el sustrato y la necesidad de riego va a ser más frecuente para el árbol que usted tenga sembrado en un colador entonces la maceta también es un factor importante a determinar y a considerar a la hora de regar nuestros árboles quinto regar la hora de riego se recomienda mucho regar en la mañana es necesario ¿por qué? porque en la mañana obviamente el sol calienta la temperatura aumenta la humedad relativa disminuye entonces el árbol se deshidrata más rápido si usted riega en la noche tarde noche 5, 6, 7 de la tarde o 7 de la noche el árbol va a pasar una cantidad de horas con una humedad muy alta una temperatura muy baja y una necesidad de riego muy, muy baja entonces el encharcamiento o la retención de humedad puede provocar puede provocar pudrición en las raíces es necesario darle al árbol los medios cuando él los necesita por lo general en la mañana 5 de la mañana 5 y media de la mañana 6 de la mañana 7 de la mañana perfecto cuando el sol empieza a calentar y el árbol empieza a necesitar hidratación entonces nosotros le damos lo que él necesita y por último ¿cuánto regar? ¿cuánto regar? hay muchos libros que dicen que hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje eso es totalmente cierto porque puede ser que usted riegue un poco y el agua llegue hasta la mitad porque tiene demasiadas raíces y todas ellas retuvieron lo que había lo que usted regó y la parte de abajo se quedó sin recibir agua sucede mucho cuando los árboles están muy llenos de raíces y ya necesitan un trasplante con urgencia la cantidad de raíces es tal que absorben conforme el agua va bajando la cantidad de agua poca en este caso que se le dio quedando las raíces de abajo con necesidad de agua entonces vamos a tener también problemas de deshidratación como pueden ver son seis factores súper importantes que hay que considerar ¿qué aconsejo yo? ¿qué hago yo? por ejemplo en mi caso como mis árboles están acá arriba en el techo yo los tengo divididos por especies en el caso del pino negro en el caso de como hablaba ahorita de juníperos yo los tengo en un área donde están solamente ellos y yo sé que aquí tengo que regar menos obviamente los juníperos se hidratan en un porcentaje más alto por su follaje entonces yo con una aspersión diferente más fina humedezco el follaje y yo sé que ellos ya están húmedos y que en el sustrato no es tanto lo que necesitan el pino negro no se hidrata tanto por el follaje si no es por raíz pero yo les gusta estar más seco el sustrato no tan mojado porque eso dispara el largo de las agujas que vamos a hacer un video sobre pinos negros para hablar un poco sobre cuidados y ramificación y todo lo demás pero eso será en otro video pero el tema de separar los árboles por especies si a usted le es posible le va a ser muy fácil diferenciar las necesidades de riego el tema en esto es poder trabajar el árbol de la mejor manera posible a lo que le está adecuado para poder recibir obviamente los mejores resultados que la especie puede brindar yo le invito a que usted pueda revisar su colección revisar sus especies y poner en práctica estos seis consejos que acabamos de ver estos seis conceptos que acabamos de ver acá para que usted pueda maximizar el uso del riego que lo pueda aprovechar de la mejor manera y que usted pueda darle al árbol no solamente el abonado no solamente la posición no solamente la maceta sino un riego adecuado que le va a ayudar al árbol a desarrollarse de la mejor manera posible espero que les haya gustado si le quedó alguna duda por favor déjenmela saber al pie de este video no olvide suscribirse a mi página de facebook mi taller de bonsai y también a este canal mi taller de bonsai muchas gracias y nos vemos en otra ocasión chao chau 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 Gracias por ver el video.